Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la estrategia Aprende en Casa 2. Yo soy Nadia y los invito a seguir trabajando. Para esta sesión tengo el gusto de presentarles al profesor Juan Antonio Campos Jurado, quien va a guiar nuestra sesión. Bienvenido, maestro Antonio. Muchas gracias, Nadia. Qué gusto verlos. En efecto, voy a acompañarlos durante la sesión, la cual titulé Los gráficos dicen un poco más que mil palabras. Y esto tiene que ver con los recursos gráficos en los que nos apoyamos al momento de leer un texto. Por ejemplo, resultado de una investigación. Estos recursos gráficos pueden ser imágenes e ilustraciones, pero también organizadores de texto como diagramas, cuadros sinópticos o cuadros mentales. Maestro Antonio, a mí me gusta leer los textos que se apoyan de imágenes u gráficos. Me imagino, porque son apoyos visuales que usa el autor para concretar su idea o para ejemplificar los datos que presenta. Esto permite una mejor comprensión de un texto. Suena bien. Me gusta pensar que un buen texto apoyado con buenos recursos gráficos hará mejor mi investigación y será sin duda la llave para construir conocimiento. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son Su cuaderno de notas, bolígrafo o lápices, su libro de texto de lengua materna. Si les es posible, consigan imágenes gráficas relacionadas con su investigación. Les recomiendo tomar notas, así como registrar las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento del tema. Estas las podrán resolver al consultar su libro de texto o reflexionar en torno a los retos propuestos. Me gustaría que comencemos con unas preguntas para su reflexión. ¿Una imagen o gráfico en una investigación? 1. ¿Sólo decora el texto? 2. ¿Muestra ideas o datos que permitan comprender de mejor forma el texto? 3. ¿Agrega información no explicada en el texto? Por favor, escriban sus respuestas en su libreta de notas y expresen lo que piensan. 3. ¿Estas preguntas, maestro Antonio, nos ayudan a reflexionar sobre la pertinencia de los recursos gráficos en nuestra investigación? 4. ¿Si sí aportan algo al texto o nada más están de adorno? 5. Así es. Durante sus investigaciones obtendrán una gran cantidad de información. Los apoyos visuales pueden ayudarlos a identificar y comparar la información que podría resultar confusa en un texto. También la difusión de contenidos de nuestra investigación es muy importante y si queremos llamar la atención del lector, debemos recurrir a varios recursos. Las ilustraciones o gráficos pueden apoyarnos para que el texto se comprenda mejor y ayudará a nuestros lectores a absorber mejor el resultado de nuestro trabajo. Por eso se suele decir que una imagen dice más que mil palabras. Maestro Antonio, aunque creo que más bien sería que una imagen ayuda a entender mejor las mil palabras y aprovecharlas más, porque las imágenes ayudan a entender mejor el texto, pero también agregan un poco de información extra. Por supuesto, para hacer una investigación es importante considerar los recursos gráficos, pues ayudan a clarificar las ideas. Una imagen puede decirnos de un solo golpe lo que abordaremos sobre un tema en un texto. Es decir, es necesaria una relación estrecha entre el texto investigado y la imagen o gráfico. Así, la imagen y gráficos con su capacidad ilustrativa pueden ser clave para comprender el mensaje. Pero entonces, ¿qué son los recursos gráficos? ¿Solo son imágenes y fotografías? ¿O hay otros recursos que nos sirven para organizar y profundizar nuestra investigación? Los recursos gráficos ilustran o complementan la información de los textos y los podemos clasificar de la siguiente manera. Imágenes como fotografías, ilustraciones o mapas. Organizadores textuales como esquemas, cuadros sinópticos o mapas conceptuales y mentales. También están las gráficas, diagramas y las tablas. Todos estos recursos presentan datos sintetizados en forma ordenada y clara a fin de facilitar su lectura y la comprensión de la información. Por ello, debemos elegir la que más se adecue a lo que estamos investigando. La investigación nos muestra información que el investigador quiere dar a conocer. Por ejemplo, si el texto habla sobre los viajes de Cristóbal Colón, será útil tener un mapa para que todos los lectores tengamos claro de qué rutas y partes del mundo estamos hablando, ¿no? A veces, la complejidad de un texto o el desconocimiento del vocabulario nos hace creer que no entendimos lo que dice. Sin embargo, cuando analizamos los gráficos e imágenes, estos nos pueden apoyar y enriquecer nuestro conocimiento. Profesor, hace un momento mencionaba el concepto de ordenadores textuales. ¿Nos puede apoyar con algunos ejemplos? Por supuesto, hay una variedad de ordenadores textuales o gráficos que podemos usar tales como Mapa mental. Asocia libremente conceptos e imágenes relativos al tema, usando formas como ramas o rayos para representar las relaciones entre ellas. Diagrama de flujo, presenta los pasos de un proceso o la secuencia de cambios en un fenómeno. Mapa cognitivo tipo sol. Es semejante a la figura de un sol. Sirve para introducir u organizar las ideas de un tema. En la parte central, se anota el título o tema a tratar y en las líneas rayos, se anotan los conceptos obtenidos sobre un tema. Cuadro sinóptico. Resume y organiza, con llaves o corchetes, la información de un tema de lo general a lo particular. Existen otros recursos que nos ayudan a organizar nuestra investigación, pero estos son suficientes por ahora para comenzar a utilizarlos. Entonces, según entiendo, existen varios recursos gráficos que podemos utilizar para presentar los resultados de nuestra investigación y hacer que para nuestros lectores sea más comprensible lo que hemos indagado. Sí, como comentas, son varios recursos. Y debemos seleccionar aquel que explique de mejor forma el texto que indagamos. Las imágenes y gráficos nutren el contenido en la selección de fuentes de información. Por eso, debemos ser cautelosos al momento de elegirlos y clasificarlos, porque si no son los adecuados, podrían comunicar algo distinto a lo que queremos transmitir en nuestra investigación. ¿Cómo se realiza esta selección de gráficos e imágenes? Me imagino que depende del tema y lo que vayamos a desarrollar en la investigación. Sí, es una elección que se lleva a cabo una vez que se tiene definido el tema de investigación. Sobre todo, se debe establecer una relación muy cercana entre la información y los gráficos. Y debemos siempre tener en mente a qué tipo de lectores queremos presentarle nuestra información. Por ejemplo, pensemos que el tema que hemos investigado es el sistema circulatorio, que básicamente depende del funcionamiento del corazón humano. Debemos pensar cómo manejar el tema para ser lo más claros posible. Nuestro corazón presenta cuatro cámaras internas. De ellas, dos reciben sangre, las aurículas, y otras dos las expulsan, los ventrículos. Entendemos que el corazón funciona como una bomba aspirante impelente, es decir, que aspira y que expulsa. Para hacer esto, realiza movimientos de relajación, diástoles, seguidos de movimientos de contracción, sístoles. El ciclo cardíaco, lo que conocemos como latido, dura 0.8 segundos. Si deseamos que solo se conozca una imagen para señalar las partes del corazón y ubicar esto, se puede representar con una imagen que ilustre cómo se encuentra el corazón. Sin embargo, si nuestra intención es tener presente el funcionamiento del corazón, hay que recurrir a otro gráfico de índole textual. Como el cuadro sinóptico, los dos tienen una finalidad. Uno ilustra rápidamente la información y el otro profundiza en la explicación. Ahora bien, los dos se pueden plasmar para que se aclara nuestra investigación y de acuerdo con la intención con la que presentamos la investigación. Cuando leemos y la información se apoya con gráficos, es más comprensible porque se relaciona la imagen con lo que está escrito. Todas las imágenes son un apoyo visual. Por ejemplo, si decidimos investigar sobre Charles Darwin, autor de El origen de las especies, obra publicada en 1859, y queremos ilustrar los recorridos que hizo mientras estudiaba la evolución de las especies, nos será útil un mapa con la ruta, pero también podemos apoyarnos con retratos del propio Darwin, o esquemas como este, que muestra visualmente la hipótesis sobre la evolución de las especies. Es decir, ¿elegiremos los recursos gráficos según lo que deseemos mostrar y ejemplificar con ellos? Sí, las gráficas nos pueden servir para ejemplificar esto, porque existen diversos tipos, como la dispersión, las circulares, las de pastel y otras. Y esto permite elegir la más adecuada para ilustrar el tipo de información que queremos presentar. Con ellas, se puede realizar un análisis de los resultados, por ejemplo, el índice de natalidad o de mortalidad de la población en las décadas previas. Quienes lean su investigación, podrán observar rápidamente su análisis de los datos recopilados. Los recursos son útiles siempre que se encuentren vinculados con el texto. Otro recurso son las tablas comparativas o de datos. Por ejemplo, si nos interesa el tema del reino animal y deseamos comparar las diferencias entre vivíparos, ovivíparos y obovivíparos, podríamos ayudarnos con una tabla comparativa. Veamos, vivíparos son los animales que se forman en el vientre materno. Su nutrición es a través de la placenta. Nacen cuando se encuentran completamente formados. Y algunos ejemplos son el perro, la ballena o la vaca. Ovíparos son los animales que se forman dentro de un huevo. Se nutren del contenido del huevo y cuando la cría ya está lista para nacer, rompe el cascarón. A esta categoría pertenecen animales como la hormiga, la gallina, el pingüino o el oro. Ovivíparos son los animales que se forman dentro de un huevo que está dentro del vientre materno. Su nutrición fetal es a través de la placenta y también del contenido del huevo. Nacen cuando la cría cumple su proceso de desarrollo y la madre lo expulsa de su cuerpo. Por ejemplo, las mantarrayas, el ornitorrinco o el sapo de Surinam. En este ejemplo, vemos que un cuadro comparativo nos puede ayudar a comprender mejor las clasificaciones y descripciones de los vivíparos, ovíparos y ovovivíparos. Así sí me queda claro, maestro Antonio. Después de la lectura de la investigación, podemos recurrir a este tipo de ordenadores gráficos para facilitar la comprensión. Por supuesto. En lo particular, después de hacer una lectura y una investigación, yo me apoyo en los mapas conceptuales para guanizar el tema de acuerdo con sus jerarquías y conceptos. Me gustan porque su lectura es sencilla y siempre están enlazados con conectores, que son palabras que articulan a los conceptos. ¿Los mapas conceptuales no son lo mismo que los mapas mentales? No, son distintos. Uno plantea conceptos y el otro imágenes, pero siguen siendo recursos gráficos. Pero para ello, los invito a ver el siguiente video sobre los mapas de ideas o mapas conceptuales para que conozcamos este recurso que es también considerado como un ordenador gráfico. No me quedó claro lo de los mapas conceptuales y todo por distraída. ¡Sufro! Cayetana, ¿por qué sufres? Me dejaron de tarea cocinar un mapa conceptual sobre las proteínas, pero no tengo idea de cómo hacerlo. No te preocupes. Tengo a un experto que nos puede ayudar a elaborar esa receta. Bienvenidos a su programa Cocina de Autón. Hoy, en el segmento Esta Palabra Ya Se Coció, vamos a pedirle a Pepe Papas que nos explique qué es un mapa conceptual y cómo se cocina. No es un platillo difícil. Un mapa conceptual es un tipo de diagrama que representa esquemáticamente ideas y conceptos relacionados entre sí. Esta información organiza el conocimiento de manera jerárquica. Pepe, ¿y para qué sirve cocinar un mapa conceptual? Puede servir para identificar los conceptos o ideas más importantes, así como las ideas secundarias, valorar los conocimientos previos que tenemos de un tema, evaluar nuestros aprendizajes adquiridos, utilizarlo como estrategia de aprendizaje. Muy bien. ¿Estamos listos para empezar? ¿Cuáles son los ingredientes? Sí, déjame decir a mí los ingredientes de los mapas conceptuales. ¿Sí? Sí. Los ingredientes son conceptos, palabras de enlace, proposiciones, líneas de unión. Muy bien, Cayetana. Veamos de qué se tratan. Conceptos. Son los hechos, situaciones, eventos u objetos que se representan en círculos o recuadros llamados nodos. Palabras de enlace. Son aquellas que permiten, junto con el concepto o la idea, construir oraciones con un significado lógico. Por ejemplo, las preposiciones, conjunciones, nexos, etc. Proposiciones. Representan la unión de dos o más conceptos mediante una palabra de enlace y líneas de unión. Por lo regular, en los mapas conceptuales se utilizan líneas o flechas para unir los diferentes conceptos o ideas. Suenan muy apetitosos los ingredientes. Pero, ¿cómo se cocina un mapa conceptual? Su preparación es muy fácil. ¡Manos a la obra! Primero, seleccionamos el tema a trabajar. Después, leemos la información que obtuvimos. Luego, identificamos las ideas o conceptos principales y las ideas secundarias. Elaboramos una lista con ellas. Sazonamos y seleccionamos las ideas que tengan el mismo nivel jerárquico. Unimos con palillos, líneas de unión, los conceptos secundarios y subsecuentes. Picamos y anotamos sobre cada palillo palabras de enlace. Aderezamos y definimos la forma del nodo, óvalos, nubes, rectángulos, etc. Y para que sepa más rico, utilizamos imágenes que condimenten. ¡Ojo! Para no salar el platillo, podemos usar diferentes colores para cada jerarquía. Y por último, los servimos y a chuparse los dedos. ¡Guau! ¡Qué fácil es su preparación! Ya cociné mi mapa conceptual y me quedó de rechupete. Bueno, casi. Pero la práctica hace al chef. Solo hay que seguir los pasos que menciona Pepe y tendremos nuestro mapa conceptual. Así es. Y esta palabra ya se coció. Gracias por esta receta, Pepe. Pero antes de irnos, quiero leerles una frase de Walt Disney. Si tienes un sueño y crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad. Esto fue La Cocina de Autor. Nos veremos muy pronto con más recetas para ustedes. ¡Hasta la próxima! Muy bien, maestro. El video me aclaró que no es lo mismo un mapa mental que un mapa conceptual. El mapa mental solo enuncia las partes de un tema, mientras que el conceptual las desarrolla en partes más pequeñas. Me agrada saber eso porque podrías haberte confundido. Sin embargo, ahora ya podremos hacer nuestra investigación de una forma más divertida y sencilla. Sí, maestro. ¿Y usted, ¿tiene un tema en especial para investigar? Sí. Por eso los invito a que juntos realicemos la siguiente actividad. Para que les quede claro cómo usar un recurso gráfico. ¿Me ayudas? Claro, maestro. Ustedes en sus casas pongan mucha atención y vayan tomando nota. A mí me interesa realizar una investigación sobre las maravillas del mundo moderno y para ello requiero usar un mapa mental. Entonces, lo primero que haré será recopilar la información relevante. Esto me llevará a saber que las que se conocen como las maravillas del mundo moderno son siete. ¿Me ayudas a leer la información que recabé? Claro, maestro. Y ustedes en casa vayan apuntando la información para que al final puedan realizar un mapa mental. ¿Listas? ¿Listos? Las siete maravillas del mundo moderno son Chichen Itza, que se encuentra en la península de Yucatán, en México y era habitada por la cultura maya. El Coliseo, ubicado en Roma, Italia, fue el anfiteatro más grande construido por el Imperio Romano. El Tac Mahal, ubicado en Agra, en India y conocido como el Mausoleo de Mármol Blanco. Machu Picchu, en Cusco, Perú, fue una ciudad de la cultura inca. La Gran Muralla China, ubicada en la frontera norte de China, es considerada la obra de genio militar más grande del mundo. La Ciudad de Petra, ubicada en Jordania, es famosa por su fachada tallada directamente en la piedra. Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, que mide 38 metros de altura. Ahora que tienen la información, pueden ya crear su mapa mental. Se puede basar en este ejemplo o usen su imaginación y diseñenlo e ilústrenlo como quieran. Este tema no se me había ocurrido, pero ahora que lo propuso, me parece que es bueno saber de ello. Imaginar esas maravillas de todo el mundo ha de ser grandioso. De hecho, de ahí viene todo, del gusto de investigar algo que les llame la atención o les apasione, que sea un tema de mucho interés para que aprovechen la oportunidad y conozcan mejor el tema que elijan. Pero recuerden, hacer uso de los recursos gráficos para apoyar su investigación. Para reforzar lo que hemos visto, les repetiré lo más importante. Los recursos gráficos ilustran o complementan la información de los textos. Por ejemplo, 1. Imágenes como las fotografías, las ilustraciones o los mapas. 2. Organizadores textuales como los esquemas, los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales y mentales. 3. Las gráficas, diagramas y tablas. La función de los recursos es presentar datos sintetizados en forma ordenada y clara. Esto facilitará su lectura y la comprensión general del texto. Antes de despedirme de ustedes, quiero proponerles un reto más para que la hagan en casa. Estén atentos. Les recomiendo escribir en su libreta de anotaciones para después elegir la respuesta correcta. ¿Listo? Ahí vamos. Número 1. ¿Qué recurso gráfico ocuparían para su investigación si desean ilustrar algo que nadie conoce? A. Mapa conceptual. B. Imágenes e ilustraciones. C. Cuadro comparativo. gráficos. 2. Si su investigación presenta datos variados y desean compararlos entre ellos, ¿a qué elementos gráficos pueden recurrir? A. Imágenes e ilustraciones. B. Mapa conceptual. C. Cuadro comparativo y gráficas. 3. Si desean organizar la información en conceptos para que la investigación sea más explícita, ¿qué recursos gráficos pueden utilizar? Inciso A. Imágenes e ilustraciones. B. Mapa conceptual. C. Cuadro comparativo y gráficas. Seguramente pudieron identificar los recursos gráficos en cada caso. Ya que están familiarizados con el tema, les pido que investiguen un tema de su elección para que a partir de este elijan un recurso gráfico y lo integren a su investigación. Antes de retirarme, les pido que vinen lo mejor de ustedes. Muchas gracias por su atención. les invito a que continúen aprendiendo y por supuesto que sigamos adelante en este ciclo escolar. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Aprende en Casa 2. Aprende en Casa 2. ¡Gracias!